Los hechos ocurrieron en Villacanales e Izabal. Sus víctimas fueron dos taxistas. El primero se trata de Melvin López, quien estaba trabajando en cercanías de la aldea El Porvenir, Villacanales. Se dice que fue atacado por dos sicarios. El móvil no está claro, pero se cree que es a consecuencia del cobro de extorsión y a que el municipio es asediado por estos grupos criminales. El segundo caso fue en Izabal, departamento que contabiliza seis ataques contra pilotos de vehículos de alquiler que han dejado tres muertos y tres heridos en lo que va del año. Este caso en particular está bajo investigación, pues los pasajeros relataron que fueron atacados a balazos. El piloto del taxi resultó herido del hombro. Sin embargo, cuando vio la presencia de PNC y socorristas, huyó de lujo.